Te peleás con los policías vos, es verdad que te dejan suelto después, te piden una foto y te dejan suelto. ¿Cómo se dice? Cuando tiene que hacer el PRO, procedimiento. Una falla en procedimiento y entonces si hay falla yo decidí no hacerle caso porque pensaba que iba a bajar así o como que estaba armado, yo viste, entonces fui directamente a decirle que baje el arma porque me está apuntando y no era uno solo, eran tres. Y bajé porque le estaban apuntando a toda la gente que estaba en el vehículo. Sí, son quizá una reacción del momento mío frente a una persona que está haciendo algo sin tener bien el porqué. ¿Te imaginaste alguna vez esta vida? No, no me lo imaginé. ¿La soñaste? No me lo imaginé. Sí, hay sueños, sueños, sí. Sí, bueno, los sueños se terminan, si son muy fuertes, se hacen realidad. Como un ejemplo me imagino yo que, así también, no sé, de presidente, un niño que sueña ser presidente hasta que después me imagino que se entera cómo es estar en ese lugar y no es tan color de rosa como lo pensaste, ¿no? Pero no es tan fácil llegar a lo que vos llegaste. ¿A qué lo atribuís? Mucho más tiempo también. Mucho más tiempo, rápido. Es cuestión de enfoque. Quizá puede ser en corto plazo de tiempo o largo plazo, pero todo depende del esfuerzo que le metas vos. Porque muchos piensan que es fácil, pero fácil no es. No, claro. Es así. ¿Y antes qué hacías? Antes he tenido varios trabajos, ¿no? Trabajé de menor, trabajé de mayor. ¿Qué es menor y mayor? De edad, de edad. Ah, te entendía. Siendo menor de edad trabajamos también. Yo también trabajaba, por decisión propia. ¿De qué trabajabas? He trabajado de todo, de vender sándwiches, de vender ropa, vender barbijos en la pandemia. Ah, fijate, vender barbijos. En un estilo de fábrica que me aceptaron. Y también me defino como el mejor, ellos lo saben, de las máquinas. Aprendí mucho también. Y nada, siempre así, llevándola, obvio que, obvio no, te lo cuento. En un momento decidí renunciar a ese trabajo porque quería enfocarme un poco más en lo mío, darle más tiempo a lo que a mí me gustaba hacer y hoy vivo de lo que me gusta hacer. La pandemia te enfocó. Sí, recién estaba hablando, la pandemia le causó mucho mal a muchos, pero yo le digo, a mí me hizo bien. Me contaba que lo encerró y lo dejó convivir con su arte. Claro, enfocarme más al 100%. ¿Y ganás bien ahora? Y nada, no bien, estoy un poco más tranquilo. ¿Más tranquilo? Mal. Yo leí que gané fabulosamente bien, fabulosamente bien. No hace falta de cuotas, ¿no? No, digamos, nada de sacar en cuotas, nada de cuotas conmigo no existe porque mi mamá sabe que nunca nada en cuotas. Es lindo conocer tu evolución, queridos. Es sorprendente, pocas veces vista en nuestro país y en el mundo, en tan poco tiempo, una repercusión tan grande, no solo a nivel argentino, también afuera. En España te fue muy bien, en México te fue muy bien también. Eso, sí, para mí es bastante asombroso. Yo quiero que sepa que esta mañana repasé el abecedario. Bueno, vamos a ver, vamos a repasarlo otra vez más, entonces. A ver, dale. Ahora, cuando agarre el hecho, para el final que me canto unos temitas, me canto el abecedario. Ahora, ¿y trabajás con muchos amigos tuyos o...? Sí, amigos, también no amigos, que les di trabajo, tengo equipo de trabajo, además de que me gusta brindar trabajo, y me mantengo siempre trabajando también, si hablamos de trabajo... ¿Cuántos años tenés? 22 años. Ay, es un bebé. Ay, muy chico. 22 años, sí. Pero sos una empresa. Y sí, puede ser. En vos mismo. La Mafilia, yo he hecho, le he puesto un nombre a lo que es nuestra, como se dice hoy en día, nuestra bandita de amigos, o el grupo, también se lo puse a mi productora, a una productora que estamos haciendo, La Mafilia. Y hoy venía pensando... ¿Cómo se llama? La Mafilia. Es como... Familia y la mafia. Mafia y familia, qué sé yo, mafia. Y hoy, antes de estar llegando acá, estaba pensando, esto que puse como... Uh, puede ser una predicción, qué sé yo. Mafia, negocio, dinero, quizás negocio sucio. Familia, esas dos cosas mezcladas, como que me hizo pensar un poco hoy. Y saqué un par de... Claro, la mafia, digamos, en un sentido... Yo tengo muchas cosas de que... Algo que pienso, algo que imagino, algo que... Bueno, pero el nombre no es muy edificante, el nombre que digamos, ¿no? La mafia, dices tú. En un sentido coloquial, claro. Pero mafia en un sentido... Sí, puede ser la mafia del amor, puede ser la mafia de lo que sé. La mafia de la mafia. Los italianos la escriben con doble F, me parece, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Buen dato. Creo que sí. ¿Y tenés algún ídolo o vos tenés estado...? Pero ojo, que la mafia en Italia es una cosa fea. Sí, claro. Y aquí también. Sí, claro. O sea, la mafia... Se asocia al crimen organizado. No, bueno. La mafia en Italia... La mafia en los gobiernos acá en la Argentina, queridos, es una vergüenza. Pero todo... ¿El significado de mafia es todo malo? Sí. ¿Es malo? Sí, sí, sí. Todos se han dicho que sí. Pero vos lo podés usar para jugar. Es contra la ley. Pero hay que entender que es para jugar. Claro, claro. O sea, vos lo podés usar para hacer arte y está bien. Roberto, es contra la ley, ¿no? No, usar la palabra mafia en una canción, en un grupo de amigos, me parece que está bien. Siempre y cuando esté vinculado al arte... ¿Tiene significado malo? ¿Me lo vuelven a preguntar los...? No, no, no. Lo que hacen las mafias es malo. Pero no quiere decir que... Las mafias conocidas. Y han matado a mucha gente. Sí, es el crimen organizado. ¿Cómo te explica algo malo? Sí, sí. La palabra... Es una referencia del crimen organizado. Chicos, no podemos dejar pasar...